Águilas y América No mi amor, no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza ¡Eso! No mi amor, no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Si me dieras la oportunidad Haría mil cosas, mil cosas Cansando por recuperar tu confianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Y por un lado me voy, te voy, teийas No hay razón para tu desconfianza No hay razón para tu desconfianza No hay razón para tu desconfianza Gracias por ver el video.